Señor Gideon Reeves, de Industria Reeves. Señor alcalde, mi mejor amigo murió desangrado en mis brazos y quiero encontrar al hombre que lo hizo. Por favor, deme el Distrito 13. Lo siento, un civil no puede asumir un distrito policial. En realidad sí puede, con la aprobación especial de este comité. Conseguiré la mejor tecnología que se pueda comprar. La APP. APP. Aplicación de la ley en tiempo real. La tecnología no resuelve casos, lo hace la poli. Aún no conoces mi tecnología. Las nuevas armas Taser. ¿Los malos también usan armas de juguete? Vaya. Tranquilos, está bien. Le pago un montón de pasta. Lo hace a menudo. Está arriba, lado este. ¡Agente herido! Gideon, ¿has sido tú? Sí. Vosotros sois mis socios. Y amigos, vamos a cambiar el mundo. APB. El miércoles a las 10 y 35. Doble episodio. Primero en Fox.